En este vídeo compararé las herramientas de Dropshipping, AutoDS y CEA Dropshipping. Al final sabrás cuál de estas dos opciones es mejor para ti. Te recomiendo que veas el vídeo completo, ya que tomar una decisión equivocada podría costarte mucho dinero. En la descripción encontrarás enlaces a AutoDS y Search Out Dropshipping que puedes utilizar para comenzar. Con el enlace de AutoDS puedes acceder a una oferta especial, un mes de prueba gratuita en lugar de pagar un dólar por 14 días. Comencemos analizando las características de ambas herramientas. Tanto AutoDS como CEA Dropshipping ofrecen investigación de productos, abastecimiento, cumplimiento de pedidos y envío. ¿Qué diferencia a estas dos opciones? Seajot Dropshipping se destaca porque, mientras que AutoDS solo tiene un almacén en China, CEA también cuenta con almacenes en EE, O, Reino Unido, Canadá, Australia y varios países europeos. Estos almacenes permiten tiempos de envío más rápidos en muchos lugares. Por otro lado, AutoDS se diferencia por ofrecer optimización automática de precios, lo que te ayuda a maximizar tus ganancias de manera automática. Esta herramienta por sí sola podría generarte buenos ingresos. Además, AutoDS incluye características como la herramienta de espionaje de anuncios de TikTok, que te da acceso a una colección de anuncios y videos actualizados, brindándote información valiosa sobre lo que está en tendencia en TikTok y sugerencias sobre productos para vender. También cuenta con análisis de productos por expertos, monitoreo de precios y stock, cursos en línea incluidos en tu plan y un centro de ayuda con soporte en vivo. Ahora hablemos de precios. AutoDS ofrece planes que van desde 10 dólares al mes hasta un plan avanzado de 40 dólares al mes. También tienen planes personalizados que pueden llegar hasta 2.300 dólares al mes para dropshippers expertos. Si deseas ver qué incluye cada uno de estos planes, puedes consultar la página de precios de AutoDS. Con el enlace en la descripción, puedes comenzar con 30 días totalmente gratis. CI Dropshipping, por su parte, no tiene una suscripción mensual. En cambio, cobra una tarifa de servicio por cada producto vendido y enviado. Algunas reseñas indican que esta tarifa puede ser bastante alta, lo que afectaría tus márgenes de ganancia. En cuanto a la facilidad de uso, tanto AutoDS como CI Dropshipping son muy simples y directos. Esto también se refleja en las reseñas de los usuarios. La integración con plataformas como Shopify y Amazon es fácil y hay muchos tutoriales disponibles en YouTube. Entonces, ¿cuál es realmente la mejor opción? Si solo buscas una herramienta para abastecer tus productos y cumplir tus pedidos, CJ Dropshipping podría ser mejor para ti. Sin embargo, si buscas una herramienta de dropshipping más completa, que incluya optimización automática de precios y una prueba gratuita de 30 días, AutoDS podría ser la mejor elección. Te recomiendo probar ambas, especialmente AutoDS, que ofrece un mes de prueba gratuita. Si quieres registrarte en alguna de estas herramientas, puedes hacerlo a través de los enlaces en la descripción. Así concluye mi comparación entre AutoDS y CJ Dropshipping. Si te ha resultado útil, considera darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.